hola 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 mis amigos de adictos a los aromas bienvenidos a este su canal y a un vídeo más mi nombre es alicia me presento si no me conoces y es la primera vez que pasas pues te invito a que te suscribas obviamente ya sabes actives la campanita le des like si te gusta lo que ves y me quedes y te quedes perdón aquí acompañándome en este mundo de perfumes hoy vengo con un vídeo de despedida digámoslo así porque son perfumes que se van de mi colección por muchas razones ustedes saben los que son amantes a los perfumes que por muchas razones le decimos adiós a esas joyas y bueno es es oportuno depurar y salir de perfumes que no les damos el uso adecuado y que otras personas se lo pueden dar así que empecemos el primer perfume al que le digo adiós es una creación de francis cordillán que me fascina es un floral blanco donde predomina muchísimo el jazmín y les estoy hablando de elisa le parfum yo sé que mucha gente me va a matar porque es bellísimo es un perfume hermosísimo con una proyección increíble con una duración de mejor dicho infinita cuando uno se lo pone se siente sofisticada elegante femenina mejor dicho la reina de la fiesta lo que pasa es que yo como les digo tengo varios con esta misma línea porque me gusta mucho el nardo y el jazmín me gusta mucho los florales blancos y yo no quiero tener este perfume ahí arrumado sin que se le dé la verdadera y útil uso porque es una joya para mí este perfume es una belleza así que es el primero que se va de mi colección el siguiente al que le digo adiós es un perfume de celebridad es un floral frutal gourmand del 2018 que yo creo que el 90% de la comunidad perfumística ama no es que yo no ame no es un perfume muy rico lo que pasa es que en mí no se comporta igual como se comporta en muchas de ustedes y yo les estoy hablando de este belleza de nubecita el claudio ariana grande miren que siempre lo está utilizando pero en mí no se comporta como yo quisiera yo quisiera que tuviera muchísima más proyección y mucha más duración no sé por qué en mí no hace eso pero este perfume lo tengo ahí hace rato y pienso que es bueno que salga de él y le den utilidad diferente y que una pielcita pues lo pruebe a ver si le va mejor porque a mí no pero ustedes saben que esto es una belleza yo creo que el clown no no puede uno hablar nada porque es una crema batida espectacular el coco a muchas les genera muchísimos cumplidos no es mi caso pero el packaging es hermoso pero es hora de dejarlo pasar y que esté en otras manos ese es mi segundo el siguiente es un perfume que no se comenta mucho por acá por youtube al menos yo no he visto mucho es un floral frutal del 2019 se comentan mucho sus hermanitos y yo les estoy hablando de el burberry hair pero en su versión blossom este perfume lo compré en tester si me preguntan de los tres es el que más me gusta es tiene una nota de peonía deliciosa esto es con mandarina con pimienta de los tres es el que más me gusta porque es menos denso digamos que es menos dulce menos frutal más floral como de mi estilo y por eso lo compré pero qué pasa con este perfume en mí tiene una duración muy muy pobre y una proyección muy pobre entonces prefiero quedarme con el burberry normal que si lo disfruto más de él esperaba muchísimo más pero es un aroma lindísima es un aroma espectacular limpia femenina agradable floral hermosísimo pero es por eso porque en mí no dura mucho entonces no no quiero tenerlo ahí miren lo compré ya hace ratísimo y lo he usado muy poco por eso precisamente porque es de los es el que más me gusta los tres pero de verdad que es el que más pobre rendimiento tiene al menos en mí en mí en mí listo así que también le digo adiós siguiendo con las despedidas no podía faltar la casa y vencí este es un perfume que les digo que es una potencia increíble una salida tumba gobiernos una proyección la primera hora bestial una duración de más o menos seis a siete horas o sea tiene todo lo que cualquier persona quisiera de un perfume pero en mí hay una nota no sé cuál es que no me llama la atención y que la siento muy punzante en mi piel y les estoy hablando de italia divin en su versión perfume ya la he estado usando le he dado varias oportunidades pero es una hermosura es supremamente femenino supremamente elegante sofisticado en todo su esplendor es un jazmín bellísimo una flor de azar divina tiene su fondo rosa y eso es bellísimo pero de verdad que tiene una nota no he podido saber cuál pero es un perfume bellísimo al que espero le den buen uso porque de verdad miren está prácticamente entero las veces que lo he usado ha sido increíble tiene un rendimiento bastante bueno en mí pero es una belleza para dejarla ahí para de vez en cuando o como decimos acá de vez en nunca entonces es mejor salir de ella dale a divin en su versión perfumes el siguiente que le digo adiós es un perfume que tiene un packaging espectacular de hecho creo que me animé a comprarlo por eso porque es un packaging hermoso pero este perfume sí sé que no tiene muy buenas prestaciones no solamente en mí si no creo que en la mayoría que lo tienen y les estoy hablando de esta cosita hermosa que es bombón de victor al robo este es un floral frutal gourmand del 2014 tiene un aroma divina pero les cuento que no me dura un suspiro no me duró un suspiro y es un perfume bastante costoso para lo que me para las prestaciones que ofrecen mí entonces aunque es un aroma bellísimo con un caramelo espectacular un durazno espectacular el ámbar que me encanta pero no no me dura nada es un perfume que tenía ahí sin usar sin usar y que cada que trataba de usarlo pues no 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 tenía que estarme aplicando demasiado rápido entonces prefiero que salga de mi colección por ese por ese problemita que tiene conmigo pero el packaging es divino no puedo quejarme mi siguiente perfume despedida mi siguiente despedida es un perfume de una línea que amo con locura y me encanta y les estoy hablando de bucherón bucherón para mí es elegancia sofisticación es feminidad todo eso en un frasco y les estoy hablando de bucherón 4 en rose este perfume es divino y cuando yo les digo divino es que todas las prestaciones de este perfume son magníficas duración proyección aroma elegancia es divino ahora ustedes dirán pero si es tan divino si le proyecta tanto si dura tanto porque va a salir de él les voy a contar es porque este perfume es muy similar al sidi armani y el sidi armani es un aroma que ya me ha saturado un poco entonces no quiero tener algo como que se parezca tanto al sidi armani porque ya no lo usaría entonces cuando lo uso me encanta me parece muy rico pero empieza a recordarme el sidi y además que dura mucho entonces constantemente entonces no prefiero salir de él porque de verdad que me recuerda que no faltan los sonidos de la noche de verdad que me recuerda muchísimo al sidi pero es un aroma divina que se las recomiendo completamente a las amantes del sidi si quieren una una opción económica del sidi armani les recomiendo mucho este este 4 en rose es bellísimo si lo pueden conseguir es una es un aroma maravillosa con las prestaciones increíbles desde su packaging que es divino elegante distinguido pues el aroma que acá no se queda atrás así que es por eso por lo que le digo adiós de mi colección porque es muy similar al sí y ya me saturé de sí bueno otro adiós que me duele por último no menos importante y no menos doloroso le voy a decir adiós a un lacoste que ya se los he sacado en el canal que es un perfume que me parece muy sensual muy adictivo muy lindo en mi dura dura más o menos 6 horas tiene buen rendimiento no tiene una proyección brutal o tiene un buen rendimiento pero es un aroma como a chocolate porque esa madera da es una creación de oliver crepes tiene sándalo y les estoy hablando de el lacoste purfem intense miren este perfume para las que son amantes del caramelo se los recomiendo que lo agarren a ciegas esto es adictivo sensual esto para una cita romántica esto es divino como les digo a mí me dura bastante no me proyecta mucho pero es riquísimo lo que pasa es que en estos días lo estoy usando y algo pasó en mi nariz y ya ese aroma no me enamora no me enloquece como antes entonces dije chanfle hay que salir de él porque esto amerita que alguien lo disfrute tal cual es esto es un caramelo delicioso y ya no lo disfruto ya no lo puedo tener ahí así que este es mi último despedido espero que les haya gustado que me dejen sus comentarios lo que piensan si les gustan estos perfumes si piensan lo mismo que yo en algunos las despedidas nunca son fáciles ni son buenas pero bueno siempre hay que hacerlas los amantes de los perfumes sabemos que hay que hacerlas hay que rotar hay que soltar y hay que permitir que lleguen nuevas aromas así que oye ya saben suscríbanse denle like leo sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo